Buenas tardes, un miércoles más de la charla con Ivonne Aguilera. El día de hoy, bueno, pues déjenme darles contexto. Hace algunas semanas, para ser precisos, hace un mes se da una elección dentro de la Facultad de Sistemas, algo polémica, donde se hablaron de muchísimas cosas. Las cartas están echadas, tenemos director en la Facultad de Sistemas y el día de hoy está con nosotros Evaristo Alvarez. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Simón. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Encantado de estar contigo, de poder platicar un poco después de este mes ya como director de la Facultad de Sistemas. Así es, doctor. Platicaba en su presentación que fue una elección a final de cuentas polémica, que dio muchísimo de qué hablar, pero lo vuelvo a repetir, las cartas se echaron, los alumnos hablaron, los maestros y la decisión está y usted es el director de Sistemas. En este momento no quiero platicar de esas cuestiones, de que si la elección, que si no, que si fue justa e injusta, sino de los hechos y de que hoy Sistemas tiene un director diferente. Y ese director lo queremos conocer. Si usted pudiera describirse en una palabra, doctor, ¿qué me pudiera decir de usted? Fíjate que soy un comprometido con la educación, es lo que más me apasiona, la educación de los jóvenes, es a lo que me he dedicado estos 22 años, entonces me defino como un docente comprometido. Así es. Si el día de hoy, que nadie tenemos esa posibilidad, ¿verdad? Pero si el día de hoy a usted le dijeran, ¿sabe qué, doctor? El día de hoy usted se va a morir. ¿Cómo le gustaría que los alumnos, que sus amigos, que su familia pudieran decir, pudieran describir quién fue el doctor Evariot? Como alguien que está comprometido con la educación, comprometido con ayudar a los demás, siempre es lo que he tratado de hacer, comprometerme en lo que hago, apoyar a quien se acerca conmigo, a quien necesita algo, es lo que siempre he tratado de hacer. Así es. Doctor, si yo le preguntara quién es Evaristo, quién es Margarita, quién es Alfonso en su vida, ¿usted qué me va a contestar? Pues son mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano, tengo un hermano en mi familia, que no viven aquí en Saltillo, yo soy foráneo, tengo 27 años viviendo aquí en Saltillo, pero son mi familia. Originario de Morelos, Coahuila. Así es. ¿Qué nos puede platicar ahora sí que del barrio donde creció, de su ciudad natal, doctor? Ok, bueno, pues, platicarte de Morelos, es donde viví mis primeros 17 años, Morelos, bueno, para quienes no lo conozcan, está ubicado en la región que se conoce como los 5 manantiales, en el norte del estado, es un lugar pequeño, muy bonito la verdad, qué es lo que te puedo mencionar de Morelos, lo más característico, por ejemplo, los Nogales, es un lugar lleno de árboles, de Nogales, de mucha agua también, un lugar muy tranquilo, la verdad, y con muchos recuerdos, la verdad. Así es. 27 años ya en Saltillo, ya podemos decir que es más de aquí que de allá, pero ¿qué es lo que podría más extrañar de Morelos? A la familia, indudablemente a la familia, a los amigos, pero pues ya muy acostumbrado a Saltillo también. A Saltillo, a su ruido y a sus jóvenes. Y hablando de jóvenes, lo platicaba con usted hace algún momento, la Universidad Autónoma de Coahuila ha sido ese semillero que forma futuros profesionistas, pero también futuros ciudadanos, doctor, con los cuales se platica, se forma y se les trata de dar una línea para poder sobresalir en esta ciudad, en este mundo. ¿Cuál es ese consejo que usted le da a los jóvenes que a final de cuentas hoy, bueno, pues ya tiene, si usted no tiene hijos, vamos a decir que ya tiene bastantitos con la Facultad de Sistemas. Así es, 1.300 hijos prácticamente en la Facultad de Sistemas, con los cuales hay un compromiso diario de trabajar con ellos. Yo estoy convencido de que la formación de esos jóvenes es integral, que no solamente los preparamos para ser profesionistas en un área determinada, sino también les damos valores, y esos valores son los que trato de inculcar a diario, el valor de la responsabilidad, de la solidaridad, del compromiso. Entonces, yo creo que esa formación integral es algo que se lleva para su vida diaria, para su futuro, y es lo que trato de contribuir un poco para generar mejores ciudadanos. Ok, doctor. El día que Honor y Justicia da este veredicto, y que usted, pues, es ahora sí el director de la Facultad de Sistemas, fue para mí muy impresionante, porque todas las personas que nos están viendo saben que a tiempo cubrió esa nota que le dio la cobertura a esas elecciones, y quedó, ahora sí que registrado en las cámaras, quedó registrado en el internet, en esta página digital, en este medio, muchísimos jóvenes afuera esperándolo, muchísimos jóvenes muy contentos, muchísimos jóvenes gritando de emoción, de saber que se había respetado la elección que ellos habían hecho, que usted era el candidato, que usted era su director, y usted comentó algo muy importante para mí, que todavía lo tengo en la cabeza. Usted mencionó que a partir del día uno, estaría la puerta abierta de la oficina, donde estaría recibiendo alumno por alumno, con todas sus inquietudes, y con ese panorama de la escuela, con eso que ellos quieren ver en Sistemas. Hasta el momento, y después de un mes ya, doctor, de estar como director, ¿a cuántos alumnos ha recibido, y qué impresiones ha llevado de ellos? Gente que es algo que me ha sorprendido mucho, prácticamente trabajamos de 9 de la mañana a 9 de la noche, en horario corrido, y atendemos mucha gente, muchos maestros, muchos alumnos, con muchas necesidades. Yo creo que a lo mejor he atendido 800 personas en un mes, tanto en las oficinas de dirección, como en pasillos, como en los campos de entrenamiento, como en los laboratorios. Ha sido mucha gente la que se atiende a diario, con muchas necesidades, situaciones de todo tipo, planes, muchos planes, muchos proyectos, por parte de los maestros, por parte de los estudiantes, necesidades también. El fin de semana, por ejemplo, te comparto, me mando un mensaje a un alumno, que requería una atención psicológica urgente, y ellos tienen mi celular, mi contacto de Facebook, mi contacto por Teams, entonces recibo una gran cantidad de mensajes, y me sorprendió mucho la necesidad que tenía ese alumno de atención psicológica, derivado también de la situación que se ha desarrollado con la pandemia, y son muchos casos los que atendemos, me llamó mucho la atención también un caso de un estudiante foránea que tenía problemas para poder cubrir su asistencia aquí en Saltillo, ella es originaria de un ejido en Ramos Arispe, casos muy variados, pero que la gente se acerca con esa confianza a la dirección de la Facultad de Sistemas. Qué importante papel, y a final de cuentas, qué juego tan hermoso, ¿no, doctor? El hecho de que tengan esa libertad, que tengan esa posibilidad, lo hablaba también antes fuera de cámaras, que muchas veces nosotros como papás, bueno, pretendemos que en la escuela se les dé todo, o que el ayuntamiento nos dé todo, pero olvidamos a veces ese papel de papás de poder forjar y formar a nuestros hijos. Interesante saber que estos jóvenes, bueno, pues están, ahora sí que cayeron en blandito, cayeron con alguien que los escucha. ¿Proyectos que vienen para la Facultad de Sistemas, doctor? Pues entre los proyectos que tenemos es trabajar para formar asociaciones estudiantiles, de capítulos estudiantiles en la Facultad de Sistemas, en temas como calidad, vamos a iniciar un capítulo estudiantil de la Asociación Americana de Calidad, que no hay aquí en la Universidad Autónoma de Coahuila, se va a crear ese capítulo, se va a crear un capítulo estudiantil también del inmanufacturing, para el área de manufactura, para los estudiantes de la universidad, también se está iniciando un proceso, de hecho en estos momentos ya estamos iniciando formalmente el proceso para actualizar todos los programas de estudio de la Facultad de Sistemas, tenemos el programa de Ingeniería Industrial, Ingeniería Automotriz, Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Electrónica, que se van a actualizar de acuerdo a las necesidades del mercado laboral, es uno de los grandes proyectos. Otro de los proyectos es certificar todas nuestras carreras bajo los organismos de calidad que acreditan en México los diferentes programas educativos, son dos de los grandes proyectos, y otro proyecto es también la actualización de toda la infraestructura y el equipamiento de los diferentes laboratorios de la Facultad, es con lo que iniciamos. Así es, un reto muy importante, porque a final de cuentas, bueno, pues está hablando de la formación de diferentes alumnos y ahora sí que ya muy centralizados a lo que es su profesión. Doctor, por otra parte, ahora sí que nos dijeron el tip porque hicimos la tarea y estuvimos platicando con gente que lo conoce, que lo aprecia muchísimo, amante de la lectura. Sí. ¿Cuál es su libro favorito? Pues fíjate que leo demasiado, todos los libros que caen en mis manos leo mucho. Uno de mis libros favoritos es La Catedral del Mar, de Isla de Falcón, un libro ambientado en la Barcelona medieval, me gusta mucho ese libro, luego se convirtió en una serie, es mi libro favorito. Ok, excelente. Y si me puede platicar, ¿quién es Niebla, doctor? Ah, ok. Niebla, pues es mi mascota, la verdad, quien logra desestresarme de todo el trabajo, es una gata, una gatita que tiene un año, dos meses, la verdad, que adopté el año pasado, que la verdad es quien logra tranquilizar, yo creo que todo el exceso de trabajo, soy adicto al trabajo, entonces es salir muy importante, la verdad. Así es, qué bonito. Bueno, para que vean que sí hicimos la tarea, ya estuvimos preguntando y platicando con gente que aprecia muchísimo al doctor, y al final de cuentas que está presente en su vida. Doctor, nos vamos a despedir ya, me gustaría muchísimo que usted, ahora sí, viera su cámara directamente, les envíe un mensaje a todos los jóvenes, sabemos que, bueno, pues en menos de 15 días, ocurren dos accidentes donde la combinación del alcohol con el exceso de velocidad, pues nos da como resultado la pérdida de dos estudiantes. No son de la universidad, pero al final de cuentas la pérdida humana ya de jóvenes por este tipo de causas, bueno, pues ahora sí que habla un poquito de lo que estamos viviendo. Pasamos una pandemia, pero al final de cuentas usted está dirigiendo a esa juventud, dirigiendo a unos estudiantes, a unos jóvenes que quieren ser profesionistas. ¿Qué mensaje les da, no solamente a quienes forman la facultad, sino también a todos los jóvenes de Coahuila? Pues los invito a cuidarse, a reflexionar sobre cada una de las acciones que realizan adiariamente, tomar conciencia de los peligros que hay a su alrededor, de lo nocivo que puede ser el alcohol, diferentes drogas, que respeten mucho su cuerpo, su mente, que estén enfocados en cosas productivas para cuidar su vida y su integridad principalmente, que es lo más importante que tiene. Así es, ahí está el mensaje del doctor, quien es el director de la Facultad de Sistemas. El día de hoy, a través de esta charla, conocimos a una persona transparente, a un ser humano brillante, a un, ahora sí que miembro de familia, porque el expresarse así, de su padre, de su madre, bueno, pues habla muchísimo, y obviamente, a un catedrático comprometido con la educación de los jóvenes. Él es el doctor Evaristo. Así es que los invito a que se queden este miércoles con esta charla, y espero que todos los miércoles nos acompañen a través de esta plataforma digital, a tiempo.tv. Me despido de ustedes, mi nombre es Ivonne Aguilera, esperando que, pues obviamente disfruten esta plática y nos dejen sus comentarios.